de la noche en concierto, Ángeles Azules Sinfónico, invitados Yair y Leonardo de Los Ángeles Entrada ciento cincuenta General, gradas numeradas trescientos, oro cuatrocientos, gradas ruedo cuatrocientos cincuenta y platino quinientos, dos de mayo nueve de la noche en concierto, Ángeles Azules Sinfónico, que esperamos en Plaza Batallón con los mejores eventos, ¡Ofaltes! Hola, ¿qué tal amigos del Facebook, del YouTube? Le damos la más cordial de la bienvenida en estas nuevas aventuras del veintiúnico, fíjense que estamos en un hotel, restaurante Oso Viejo de aquí de Zacapuax, La Puebla, un lugarcito donde, bueno, queremos que ustedes conozcan parte de este hermoso, hermoso lugar, pero por supuesto, tendremos la presencia de un amigo que nos va a acompañar y, bueno, nos va a platicar de este, este bonito lugar. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Tu nombre completo, Jordán Impolito Soto. Muy bien, bueno, pues platícanos, ¿qué es lo que nos ofrece, bueno, este, este bonito lugar? Claro, claro, mira, este, pues en este caso tenemos el área de restaurante, tenemos hotel, contamos con 17 habitaciones, el servicio de Temazcal y también masajes, este, contamos con un sendero para realizar alguna caminata, si es que lo requieren, lo desean, y también, este, contamos con áreas infantiles para niños, juegos, este, áreas verdes más que nada, y un área para hacer fogatas. Guau, pues miren, fíjense que esto lo estamos realizando, ¿por qué? Porque estuvimos presente en la elección de las candidatas a reinas a Zacapuaxla 2000-2019 y precisamente, como ya se viene la fiesta, ¿no?, quisimos pasar por alto uno de nuestros patrocinadores para que les ofrezca, bueno, para que les muestre parte de lo que tienen y lo que ofrecen, para que ustedes vengan y vengan a hacer su reservado, ¿no?, nos hablen, hablen por teléfono y, bueno, resuelven alguna habitación y, bueno, vengan a disfrutar de la fiesta Zacapuaxla 2000-2019. Pero, bueno, vamos a ir lugar por lugar de aquí, este bonito lugar, tienen unas habitaciones increíbles, tienen, bueno, un sendero también y, bueno, como él lo acaba de comentar, un lugar donde pueden ustedes pasársela una tarde, noche, un día agradable, ¿no? Así es, más que nada es descanso y bienestar para, con, con, en convivencia con, con la naturaleza, más que nada. Muy bien, bueno, platícanos parte de lo que es el, el, el restaurante, ¿qué ofrece?, ¿qué, qué, qué comodidades tiene? Pues, el restaurante tiene una capacidad como para 80 personas, más o menos, este, tenemos de, todo tipo de comida, este, regional, más que nada es cecina, con tlayoyos, este, enchiladas, ceonfrijoladas, hay un, unas ceonfrijoladas que se llaman pozo viejo, que son como las principales de aquí del restaurante, este, muy, muy sabrosas, por cierto, este, también tenemos mariscos, tenemos carnes rojas, lo que es arracheras, cecina, eh, y algunos alimentos para niños, hamburguesas, cornitos, de todo tipo, ¿no? Oye, también, eh, por lo que yo me he dado cuenta, tienen como que un parte, eh, de, de museo, no, digamos, en grandes rasgos, pero sí parte de algunas piezas antiguas, que, por decirlo aquí en este lugar y en la región, se utilizaban, háblanos de, de parte de ellos. Sí, claro, tenemos muchas cosas como, pues como lo mencionaste, antiguas, que las utilizamos como, como adorno, como, este, este, ese tipo de decoración, ¿no? Este, tenemos prácticamente esas cosas, pues, muchas son parte de, de la familia de los dueños, y, pues, en este caso también, el dueño cuenta con una carcacha, que así le llama, este, muy padre, por cierto, y igual la, la renta para eventos, bodas, 15 años, lo que ustedes requieran. Bueno, pues, sin más ni menos, vamos a conocer este bonito lugar, y antes de seguir, ¿por qué Pozo Dio? Pues, más que nada, aquí, como les comentaba, es armonía y descanso, tranquilidad, quieren pasar un fin de semana agradable, sin mucho ruido, en contacto con la naturaleza, y, entonces, este es el lugar adecuado. Bueno, pues, en lo que nos vamos a adentrar, vamos a ver parte de las imágenes de lo que se llevó, se vivió a cabo en esta elección de la candidata a reina, Zacapuaxla, 2019. Feria Zacapuaxla, 2019, cinco de mayo, baile de feria, ocho de la noche con Raymix. Y mira cómo estoy, con esta soledad, Alicia Villarreal. Y te aprovechas, porque sabes que te quiero, te quedo grande en la yegua. Y Techi, su grupo Aroma. Pídale, que sigo enamorada, cuéntele. Amor de tres, es una mala relación. Entrada general, ciento cincuenta. Ruedo, doscientos cincuenta. Mesa VIP para cuatro personas, mil quinientos. Tienes que estar ahí, que nadie te lo cuente. Te esperamos en Plaza Batallón, con los mejores eventos. ¡No faltes! Tienes que estar ahí, que nadie te lo cuente. ¡No faltes! Aquí el jurado, el presidente principal, su esposa, el pueblo de Mexi-Lorex y las reinas, que hoy entrega el verdón, se unen en el lugar que les corresponde. Vamos a escuchar Las porras de las distintas señoritas Que hoy participan en este sentado Que se escuchen la porra Y el aplauso fuerte para Nadia Las porras de las distintas señoritas Las porras de las distintas señoritas Las porras de las distintas señoritas ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno pues ahí está lo que se está dividiendo aquí en este programa de la elección de las candidatas a reinas Zacapuáxtla 2000-2019. Y bueno pues ya nos vamos adentrando más a este bonito lugar. Antes de llegar a las habitaciones platícanos con cuántas habitaciones están. Claro, tenemos 17 habitaciones, contamos con 17 habitaciones, de las cuales tenemos una suite, tenemos dos junior suites, tres habitaciones dobles, cuatro familiares y siete habitaciones cajillas. Y pues ahorita les mostramos más o menos cómo son. Vamos a observar las habitaciones sencillas y pues estas tienen como que cada una está personalizada, tienen un diseño distinto. Cada una de ellas parecido pero distinto, entonces esperamos que les agrade. Muy bien, a ver platícame parte del acabado que algunas tienen la vez pasada que habíamos venido a sacar. Póganos unas imágenes de apoyo para el comercial de este bonito lugar. Vimos un acabado muy diferente a como algunos hoteles, cabañas estamos acostumbrados a ver. Platícame parte de ello. Claro, en este caso tenemos, pues como te decía, distintos diseños en las habitaciones. Podría ser en la mayoría un acabado rústico pero personalizado. Una, en este caso tiene un acabado como industrial, con tubería, discos de sierras, otra es más rústico con acabados de madera, cuadros. En este caso, pues cada una de ellas tiene un diseño único, ¿no? Pues bueno, vamos a verlas donde están, muéstramelas en donde están para la gente, los amigos, quienes quieran disfrutar de este hermoso lugar. Que realmente sí es tranquilidad, es paz, es armonía y pues bueno, vengan a conocer lo que son estas habitaciones. Claro que sí, en este momento les voy a mostrar la que les decía con un acabado industrial. A ver, pásenle mis grandes amigos, quienes nos están siguiendo por las redes sociales, vean este acabado, esta habitación. A ver, platícanos, esto era donde dices que están los discos, tubería de plomería. Así es, este pues es un diseño de una habitación sencilla, es este, pues una cama matrimonial, su baño completo. Y pues, como les decía, este acabado industrial, con tubería, con discos, en este caso una puerta corrediza que es muy, este, única, rústica. Y en especial, si puedes notar el espejo también con, este, una llanta de bicicleta, así es. Guau, muy bien. Oye, ¿y a quién se le dio la idea de hacer este tipo de acabado? ¿Por qué esta idea? Mira, en este caso, pues son ideas de los dueños del hotel. Ellos crean sus diseños y los aplican en cada una de sus habitaciones, como te menciono. Y pues piensan o intentan dar ese plus para que la gente observe y que el hotel tenga un diseño, un estilo distinto al que hay normalmente. Están acostumbrados a ver. Oye, platícame, también vemos la caja para el extintor, ¿no? Obviamente no es la función, sino simplemente es como que un acabado, ¿no? Exacto, más que nada es, en este caso es, este, pues, el, para colocar el espejo, ¿no? Entonces, este, ocuparon esa idea de la caja del extintor y la, pues, la hicieron en el espejo. ¡Guau! Bueno, pues, aquí está parte de, de una habitación. Vamos a seguir viendo y conociendo más este bonito lugar. No sin antes, igual, darle seguimiento a lo que está aconteciendo y lo que sucedió ahí en este evento de la elección de las candidatas a Reina, Zacapaxla, dos mil diecinueve. Reina Zacapaxla, dos mil diecinueve. Treinta de abril, nueve de la noche. Matute en concierto. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Dónde yo me enamoré? Entrada general, cincuenta pesos. General numerada, ciento cincuenta. Poro, doscientos cincuenta. Grada ruedo, trescientos. Y platino, trescientos cincuenta. Treinta de abril, nueve de la noche. Matute en concierto. Te esperamos en Plaza Batallón con los mejores eventos. ¡Ofantes! Bueno, pues, ¿qué tal les está apareciendo parte de este recorrido aquí en este bonito lugar? Hotel, restaurante, Pozo Viejo. Platícanos de la ubicación, en dónde se encuentran, números de teléfono, horarios de atención. Claro que sí. Estamos ubicados en carretera federal Zaragoza-Zacapaxla, kilómetro cinco. Cinco minutos antes de llegar a Zacapaxla en auto. Tenemos servicio de hotel todos los días. Y de restaurante, tenemos servicios de miércoles a lunes, de ocho treinta a siete de la tarde. No tenemos servicio el día marzo. Ok, bueno, pues, ya para que vayan haciendo el apunte de qué días tienen estos servicios. Y, por supuesto, hablen a los números de teléfono, página, correo electrónico. Sí, la página es Hotel Pozo Viejo. En Facebook estamos como Hotel-Restaurante Pozo Viejo. Y el teléfono es 233-31-722-25. Bueno, pues, ahí están los números de teléfono. Y, miren, nos encontramos en otra habitación más. Platícanos de esta habitación, de qué está conformada, de qué está diseñada. Sí, en este caso, pues, es más como un tema rústico en el aspecto de la pared. La pared, que es como tipo cabecera también, funciona. Es un tipo rústico. Y también tenemos la base de la cama, si puedes notar. Tiene luces debajo. Es otro diseño que, pues, le da vista, ¿no? También tenemos, en lugar de un clóset como tal, podemos ubicar las cajas de madera, donde, pues, las personas pueden guardar sus pertenencias. Sí. Wow, muy bien. Y, bueno, algo que hemos estado notando en este, en el momento que estamos acá. Parte de las puertas, a mí se me imagina que eran puertas de casas antiguas, que, bueno, ahorita, en lugar de desecharlas, que muchos en algunos lugares hacen, las ocupan nuevamente, las reciclan. Y esto está muy, muy padre, ¿no? Sí, claro. Como te comentaba, en este caso, el hotel tiene esa finalidad como de preservar esas piezas y, pues, que se vea un poco rústico, que se vea ese tema de la antigüedad, ¿no? Claro, bueno. Y coméntanos también, cuentan con un espacio para eventos. Claro, también tenemos un salón de eventos, tiene una capacidad de 250 personas y, pues, va incluido también con el área de juegos para los niños o tenemos las terrazas para que puedan realizar sus eventos y, pues, nos acompañan. Bueno, pues, ni más ni menos, nos vamos a ver otro pedacito más de este evento de, ya, casi, casi con esto está iniciando la fiesta, la fiesta Zacapuaxla 2019 con esta elección de las candidatas a reinas 2019 y, por supuesto, nos vamos aquí a donde ustedes pueden venir a hacer algún evento social, cultural, puede ser boda, 15 años, puede ser bautizo. Bueno, sí, cualquier evento que quieran realizar, eventos políticos hemos tenido, eventos cumpleaños, cualquier evento que les pueda ocurrir. Bueno, pues, vamos a conocer más a fondo este polígono. Estar aquí, en este hermoso lugar, que realmente es, es, aparte de que no tiene algún nombramiento, desde mágico y todo eso, pero en verdad es muy mágico porque, bueno, hay una paz, hay una tranquilidad y vean con qué nos encontramos, con habitaciones personalizadas, puede ser al gusto de ustedes, al gusto de todo mundo, la idea es que se la pasen agradable. Nos encontramos en otra habitación. Antes, antes, antes de irnos a conocer más de lo que ofrece este lugar, nos encontramos en otra habitación. Esta habitación, platícanos con qué cuenta y cómo está personalizando. Sí, claro, mira, esta habitación, de hecho, tiene como un nombre marinera, le llaman, que tiene un concepto del mar, ¿no?, que si puedes notar, tiene un cuadro con ese aspecto y las hogas que están aquí detrás. También podemos notar o van a notar que tenemos en el baño, el lavabo, era una máquina de coser antigua y la convirtió en un lavabo. Entonces, pues, te digo, es una habitación de un diseño único, así como las demás que tenemos. Oye, y vemos que también tienen una parte de, como de chimenea, que, bueno, si tienen mucho frío, ¿no?, se puede aprovechar, ¿no?, se puede calentar el cuarto con esta. Así es, este, en este caso tenemos de estas habitaciones sencillas, contamos con dos, con este tipo de chimeneas donde, pues, les podemos encender la chimenea si ellos lo desean, no tiene costo, va incluido en el precio de la habitación, ya si requieren una carga extra, ya genera un costo, pero no es muy significativo, que digamos. Aproximadamente, no vamos a decir un precio exacto, ¿no?, pero más o menos una habitación, en lo aproximado, como en cuánto viene saliendo aquí en este lugar. Sí, en una habitación sencilla, más o menos 450 pesos es el costo, y, este, pues, como les decía, con chimenea contamos dos, con dos habitaciones sencillas, y las demás habitaciones que son suite, junior suite, dobles y familiares, todas cuentancias. Bueno, pues, ahí está la invitación para que se vengan a disfrutar de esta fiesta 2019 Zacapuáxla. Y ahora sí, vámonos. Allá abajo. Hola, amigos de Zacapuáxla, soy Faura Loe, rejoneador mexicano, para invitarlos este 28 de abril a las 4 de la tarde a la corrida de feria, donde estaré compartiendo cartel con los rejoneadores Andrés Rosso y Julián Viveros, y también estarán actuando los forcados amadores de Teciutlán y los recortadores. Ahí los esperamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Andrés Rosso, rejoneador colombiano. Quiero invitarlos este próximo 28 de abril a Zacapuáxla, Puebla. Vamos a realizar un festejo de rejones allí a las 4 en punto de la tarde. No lo olviden, el 28 de abril, 4 de la tarde, en Zacapuáxla. Los espero. Un fuerte abrazo. Hola a toda la afición tablina y público en general. Soy su amigo, el rejoneador de Hidalgo Julián Viveros, y quiero invitarlos este 28 de abril a una corrida de rejones que se celebrará en la Plaza de Toros, el batallón de Zacapuáxla, Puebla. El cartel está conformado por el rejoneador Andrés Rosso, Faur Aloy y su servidor, además de los forcados amadores de Teciutlán y los recortadores que abrirán plaza. No falte, y allá nos vemos. Síganme en redes sociales como Julián Viveros, rejoneador. Autoridades, distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre, Nadia Jocelyn Guevara Guerrero. Tengo 19 años de edad y represento orgullosamente a la mujer sacapuaxteca. Actualmente curso la licenciatura en enfermería y obstetricia. Se dice que una de las formas de llegar al corazón de las personas es a través de la comida. Y es que comer es una necesidad, pero cocinar es un arte. Por ello, en esta noche les presento mi propuesta llamada Estrategias para promover y mejorar la gastronomía. Mi primera propuesta como habitante de esta hermosa ciudad de 25 de abril sería realizar una feria gastronómica donde puedan ser partícipes estudiantes de gastronomía, cocineros y chefs y que puedan dar a conocer nuestros platillos típicos dentro de los cuales se encuentran El talloyo, el mole de olla, la quesadilla de flor de calabaza Los dulces típicos como son las cocadas, el gaznate, el dulce de calabaza Los vinos de la región como el conocido Yolishpa Realizar una feria exclusiva de talloyo donde se dé a conocer la técnica con la cual se realiza El esfuerzo que se requiere para realizar este producto El talloyo proviene del náhuatl Táhuatl que significa maíz y yo que significa corazón De ahí denominado el corazón de maíz Ciudadano, Evo Dios Santos Alejo Presidente Municipal Constitucional Señoras y señores Amigos, todos Mi nombre es Gabriela Cruz Bonilla Actualmente curso el sexto semestre en estomatología Hoy es un día especial porque tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes y no puedo comenzar sin antes expresar mis más cordiales y afectuosos saludos de bienvenida a quienes nos acompañan en este acto tan significativo Desearle suerte y el mejor de los éxitos a las demás participantes Es mi mejor deseo Agradezco a mi familia, amigos por ponerme en este lugar y darme esta gran oportunidad usar el poder de mi voz para tratar de hacer un cambio en mí y en ustedes ya que asumo con mucha responsabilidad un reto más en mi vida El de participar en este certamen fue un tema trascendental en la vida de todos nosotros Delincuencia Tenemos un pueblo rico en historia costumbres, tradiciones ¿Cómo no sentirnos orgullosos de lo que es? ¿Y cómo no mostrarlo con orgullo? Hoy día vemos armas muertes violencia No No estamos en guerra Ni mucho menos es ficción Es la realidad que sufra nuestro país Nuestro municipio y nuestra ciudad Sufre de una gran crisis y no es el dinero Es la falta de seguridad que hace tiempo hemos venido perdiendo ¿Por qué mucha gente se ha olvidado del amor y el respeto a los demás? Todos buscamos una razón Pero nadie una solución Conectamos la cultura con el turismo Estamos unidos dos fuerzas que pueden dar a conocer un mundo mejor Buenas noches Mi nombre es Cristabel Chávez Morales Con gusto acepté participar en este certamen que enaldece las festividades de mi ciudad Con el alto honor de representar al Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáctla Al jurado los saludo A mis amigos y al público en general gracias por su presencia Zacapuáctla posee un valioso y admirable patrimonio cultural una gastronomía única y entre activos naturales para los visitantes Mi propuesta para Zacapuáctla es impulsar un turismo ecológico también conocido como ecoturismo el cual está enfocado a generar el menor daño posible en nuestra región y evitar alteraciones al ecosistema La actividad turística genera dinamismo económico y empleos a través de las prestaciones de bienes y servicios Es necesario fomentar un turismo responsable comprometido con el cuidado del medio ambiente y que resalte su valoración de los recursos naturales y promoviendo un desarrollo sustentable Buenas noches tengan todos ustedes Es un honor estar aquí y los saludo con el grado al curado calificador a mis amigos y a todos los presentes por nivel de vida Es por ello que necesitamos determinados conocimientos valores y actitudes como pensamiento crítico y una ciudadanía responsable En la actualidad en un mundo que cambia a gran velocidad en que los contextos económicos políticos y sociales se reconfiguran constantemente el aprendizaje debe ser permanente En nuestra ciudad la educación ha sido un problema constante a través de los años Comenzó con la creación de dos escuelas La Escuela Minerva para mujeres y la Escuela Hidalgo para varones en el siglo pasado Hoy en día contamos con 132 escuelas y más de 15.000 estudiantes en todo el municipio A pesar de este crecimiento abismal hay sectores que han permanecido marginados a través de los años El 50% de la población mayores a 15 años en Sanapuáxtla no terminaron la educación básica y este rezago se hace aún mayor en mujeres y en comunidades rurales Por lo tanto saltar esta deuda histórica es un tema de suma urgencia Para afrontar este desafío necesitamos reinventarnos y adoptar medidas concretas Con ello garantizar el acceso a la educación Pues más que nada es como te comentaba al principio contacto con la naturaleza árboles No animales peligrosos claro No No, no de hecho ya se ha estado realizando o trabajando en la limpieza y todo para que no haya problemas con animales peligrosos en este caso ardillas pájaros carpinteros y algún otro tipo de aves más que nada es lo que podemos encontrar y también más abajo vamos a observar están todavía trabajando en ese proyecto pero están colocando o tratando de hacer una tipo laguna tipo presa entonces es un proyecto que todavía le falta pero pues ya estamos trabajando en eso Muy bien oye platícanos aquí vemos como que un puente colgante de pura madera ¿no? esto es para que vengan y también se vengan a jugar prácticamente ¿no? Claro más que nada también se colocó en esta área para que puedan pues tener una mejor vista y también la gente le gusta este tipo de cosas y tomarse fotos más que nada en estos lugares y pues es una de las cosas que tenemos al igual que el área para hacer fogatas que está justo aquí enfrente de nosotros Bueno pues esto es lo que ofrece restaurante hotel restaurante Pozo Viejo desde aquí nosotros no les decimos adiós sino nos vemos en otro lugarcito más obviamente dándole más seguimiento a lo que aconteció dentro de la elección para Reina 2019 aquí en Zacapuas La Puebla algo que tú quisieras comentar aparte de todo este recorrido algo que quisieras recalcar reiterar sí que a todas las personas que nos observan invitarlos a que visiten este sitio este lugar que si buscan como les comentaba armonía descanso tranquilidad y contacto con la naturaleza esperamos tenerlos de visita por aquí muy bien recuerden que ya se viene la fiesta Zacapuasla y bueno qué mejor opción es venir aquí a este lugar para hacer su reservación para estar más cerca de la naturaleza y tener un ambiente agradable un ambiente tranquilo después de haber ido a todos los eventos que se estarán presentando aquí en esta fiesta Zacapuasla pues bueno venirse a relajar pues bueno aquí no vamos a escuchar los ruidos de los vehículos me refiero como en las ciudades no aquí vamos a escuchar pues bueno los árboles cómo se van moviendo con el aire los pájaros y bueno sí claro como les comentaba más más contacto aquí con la naturaleza más tranquilidad más más pues cosas que hacer en el aspecto de convivir con las personas no tanto como en la ciudad que con los teléfonos este aspecto entonces buscamos esa esa pues esa parte de de reencontrarse con con las personas tener más contactos ser más tener más comunicación con ellos ¿no? Bueno pues ahí está la invitación recuerden síganos en las redes sociales en el Facebook y en el YouTube Cápsula Informativa FR y bueno saludando a todos mis compañeros compañeras quienes están colaborando con nosotros no nos despedimos nos vemos en otro lugarcito más estás buscando un ambiente familiar café la puerta de la sierra debes visitar ponemos a tu disposición deliciosos desayunos una gran variedad de cafés los más ricos bocadillos suculentos y originales quesos de cabra la mejor longaniza ahumada de la región los mejores licores tradicionales artesanías y paletas heladas con un agradable ambiente familiar todos los días te esperamos en kilómetro número 2 carretera intercerrana san jose buenavista zaragoza puebla recuerda que lo más rico agradable y tradicional en la puerta de la sierra lo vas a encontrar te esperamos hotel pozo viejo hotel campestre restaurant y spa armonía y descanso en un solo lugar en el hotel contamos con 7 habitaciones sencillas 2 junios 3 dobles 4 familiares una suite con cama con chimenea y tv restaurant tenemos para ti comida nacional e internacional mariscos cortes de carne aves pastas y comida regional zona de bar con chimenea y tv salón de eventos servicio de banquetes mesas de dulces y cocteles montajes de decoración para eventos y renta de salón spa temazcal área de masaje alberca con calefacción y zona de relajación nos ubicamos en carretera estatal a cuaco sacapostla kilómetro 5 calcahualco llámanos al 223-104-1221 o al 233-317-2225 o en facebook hotel restaurant pozo viejo armonía y descanso en un solo lugar hotel pozo viejo hotel campestre